Yo no sé qué está pasando, que aquí por todos, no hombre, qué es la situación demográfica. Así es, Alejandra Espinosa anunció, estamos felices a todos nosotros el embarazo, con su querísimo esposo Aníbal Marrero, nos gustaría recordar lo que Alejandra le dijo a Paula Gutiérrez cuando la entrevistó el mes pasado, septiembre, acerca de todo esto, así que veamos un poquito. Tú anhelas profundamente ser madre. He estado embarazada y he sentido este ánimo y esta gana de tener a tu bebé, pero no se ha completado, y yo soy una persona súper fuerte, y me duele hablarlo, me duele hablarlo como a cualquier persona le dolerá, pero no soy la única que pasa por eso, no soy la única que va a pasar, y la gente me dice a mí, deja de pensarlo, deja de pensarlo y te vas a embarazar. Y yo, ah, ok, gracias, pero mi mente es como, ¿cómo voy a dejar de pensarlo si es lo que más quiero? Yo no, es como decirle a un hambriento, no pienses en carne, no, imposible, yo no voy a dejar de pensarlo, yo no voy a dejar de quererlo, yo todos los meses estoy pendiente y esperándolo, y lloro cuando no pasa, pero no sucede nada. O sea, Dios está en control y yo tengo un montón de fe en que llegará en el momento correcto, y que si no se ha dado es simplemente porque, porque Dios no lo quiere, yo soy una persona de fe y yo entiendo que, 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 gracias a Dios puedo embarazarme, eso es lo que me da, me da, me da fuerza en que, en que me he embarazado en casos anteriores, este, pero, pero, pero estoy tranquila. ¡No, no, no! Es inevitable, pues, no compartir esta alegría con Alejandra Espinosa, y anoche estuve hablando con ella, felicitándola, por supuesto, me estuve mandándole un mensajito, y me decía a ella, yo le preguntaba, ¿qué crees que sea? ¿Niño o niña? Y me dice, pues, yo creo que salió igual de pudorosa que su mamá, porque cada vez que queremos verla, cierra las piernitas. ¿Y qué te dijo? ¿Te dijo algo? Sí, 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 muchas gracias, estoy feliz, decirte que estoy feliz es poco, pero yo creo que mi hijo o hija es rebelde, porque, y creo que si es niña es igual de puritana que yo, porque cada vez que se le quiere ver, cierra las piernas. ¿Están viendo el sexo? ¿Es porque ya llevo unos mesesitos? Lleva más de tres mesesitos, por eso nos contó la noticia, y justamente el lunes la vimos nosotros. Sí. Y yo le dije, qué linda que está, sale, porque, de verdad, es esa luz, exacto, yo creí que era de tanto tiempo que no la había vuelto a ver, pero, mamacita, como te dije, como le dije a mi querido Aníbal, papacito, la felicidad existe, y esta a ustedes les va a dar lo más grande. Yo vi a Aníbal en la tarde, en una reunión que tuvimos sobre el teletón, y estaba así como un poco de barbudito, le dije, chico, parece ya un papate, y siempre responde, en vez de responderme, se río, y después dije, claro que sí, la naturaleza es sabia. En el momento que tenía que llegar llegó.